hola hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo tutorial para el día de hoy tengo el tecno camon 30 la verdad un teléfono muy pero muy bueno que vale la pena de seguro va a estar ahí metido en la pelea de los teléfonos calidad-precio para este 2024 el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el hard reset el borrado general el formateo pero antes de eso les voy a hacer algunas recomendaciones que sí o sí tienen que tener en cuenta cuáles son esas recomendaciones bueno las más importantes por favor extraigan la tarjeta sincar y la tarjeta sd antes de hacer el formateo porque una vez que formate en el equipo la información que esté guardada allí se les va a perder ya no habrá manera de recuperarla otra recomendación es la carga del teléfono que tenga al menos un 20% para que a la hora de reiniciarse no se vaya a quedar pegado en el logo y una última recomendación muy importante es que por favor si tienen acceso al teléfono si no lo tienen bloqueado vayan primero y eliminen el correo electrónico como lo van a hacer van a deslizar acá entran por la tuerquita a configuraciones van a buscar por acá donde dice usuarios y cuentas y en usuarios y cuentas van a entrar a donde dice google aquí debería aparecerles el correo electrónico en este caso no me aparece nada significa que no tengo ninguna cuenta vinculada y que puedo proceder al formateo si les aparece un correo le dan clic y en la parte de abajo va a decir quitar cuenta o eliminar cuenta háganlo si no tienen claridad sobre la contraseña si se sabe la contraseña no hay ningún problema lo formatean y luego al configurarlo ingresan nuevamente correo y contraseña para que recuperen fotos y contactos si van a regalar el teléfono lo van a vender simplemente lo formatean lo configuran y lo dejan quietico sin ningún tipo de correo entonces amigos después de esta introducción ahora sí vamos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo manteniendo primero el botón de encendido listo lo vamos a apagar ahí está ahora lo que vamos a hacer es un pequeño juego de botones vamos a oprimir botón de encendido y botón de volumen hacia arriba una vez que el teléfono prenda soltamos el botón de encendido vamos a hacerlo listo aprendió suelto el botón de encendido mantengo oprimido el botón de volumen hacia arriba listo ahí me apareció el muñequito de android pero todavía no podemos formatear lo no tenemos la opción que hay que hacer después de que aparece esta pantalla oprimimos botón de encendido botón de volumen hacia arriba suelto y suelto y ahora sí tenemos acá nuestro menú recobre ya con este menú vamos a poder formatear el dispositivo como lo vamos a hacer por favor no se salten el vídeo porque si no no les va a funcionar con el botón de volumen hacia abajo vamos a navegar en esta pantalla y vamos a bajar hasta donde dice white data factory reset la quinta opción que tenemos ahí en esa pantallita la confirmamos con el botón de encendido cuando los envíe a esta pantalla vamos a bajar a donde dice factory data reset y vamos a confirmar con el botón de encendido pilas porque una vez confirmemos acá el proceso de información que sigue ahora aquí ya no tenemos que mover nada el teléfono por defecto nos escoge la primera opción que dice reiniciar el sistema ahora simplemente la voy a confirmar con el botón de encendido y el teléfono ingresa en el modo de reinicio acá suele tardar algunos minutos yo voy a acelerar el vídeo y ya regreso con ustedes después de lo que les dije más o menos 45 minutos acá tenemos ya el teléfono completamente formateado que vamos a hacer ahora como les digo si ustedes van a reutilizar el teléfono o piensan venderlo vamos a hacer una configuración muy básica voy a seleccionar acá el idioma ahora voy a seleccionar el país mi país insertar tarjeta sin le voy a dar en omitir no me interesa conectarse a una red wifi yo le doy en omitir porque yo no tenía ningún correo vinculado si ustedes tenían un correo y no lo podían borrar porque el teléfono estaba bloqueado les recomiendo que hagan la conexión al wifi yo le doy acá en omitir le voy a dar que he leído las condiciones le doy en siguiente los servicios de google le voy a dar en más en aceptar bloqueo de pantalla le doy en omitir si a ustedes les sale eso y el teléfono estaba bloqueado significa que ese bloqueo ya quedó eliminado con el con el borrado general con el formateo aquí le damos a esta flechita ya para terminar la configuración y habremos terminado con el procedimiento entonces acá esperamos unos segunditos listo acá lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces yo bloqueo acá deslizo y listo el teléfono se bloquea facilito ustedes de esta manera comprueban que ya el patrón quedó completamente borrado y así habremos terminado entonces lo que es el formateo de este dispositivo tecno camon 30 como siempre déjenme su like déjenme su comentario y nos vemos en un próximo vídeo